Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bueno, os traigo un poco de información sobre todo lo que pasó en el evento de Link Game Experience Así que a continuación vais a ver un poco así, un resumito de lo que estuve grabando, ¿vale? No os va a ser muy largo porque realmente cuando estuve allí sí que grabé la presentación y un poco cómo era aquello Que vais a ver algunas imágenes y algunos vídeos sobre eso Al igual sobre qué me pareció el Oculus Rift, de que lo estuve probando y lo veréis y hablaré sobre eso Pero bueno, veréis un poco solo un resumen, ya que luego cuando estuve allí realmente dejé la cámara y me puse más que nada a disfrutar Porque realmente no había mucho tiempo y para las 5 horas que eran pues realmente preferí coger y disfrutar e irme por ahí hasta otro rato con la cámara y tal Así que solo grabé, pues ya os digo, unos cuantos vídeos para que veáis solo cómo es aquello y la presentación de cómo venían los youtubers y todo eso Así que nada, espero que os guste, así que hasta ahora Hola, muy buenas a todos, estamos aquí que dentro de unas pocas horas que ya son las 5 de la mañana y me voy a ir a Madrid con Yoshiga Que tengo unas ganas increíbles de ir a Link Game Experience y pues la verdad es que nada, dentro de poco vamos a estar ahí Y me muero de ganas y realmente creo que va a ser un evento bastante bonito Miguel, ¿tienes ganas de ir a Link Game? Sí Ya tengo un sueño, que da puto cáncer Vamos a jugar en el coche al Rayman al revés Estoy con un cáncer de ojos No, 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 no debería jugar Que va, si tampoco está Tampoco es tan temprano Aún yo veo que pronto estarán las primeras luces del sol Aún no he llegado, no he llegado limpiando Yo estoy bien, yo no he dormido, solo me he tomado 50 monsters ¿A qué si me he ido? Esto es para mí Estamos aquí en la cola de la feria Nos morimos del puto frío ¿A qué te mueres del puto frío? Demasiado Vamos a morir aquí ahora La salvación está en aquel rayo de luz Vamos a escuchar lo que decía ese señor Bueno, a ver cuándo entramos No sé, hay demasiada cosa Tiene que ir destacándote Sí, aquí hay demasiada cosa para que eso se las está y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, casi todos. Bueno, bienvenidos a esta experiencia que no he sabido nunca. Estamos muy emocionados de cómo fue todo ayer, fue espectacular y va a ser mucho mejor. Vamos a disfrutar incluso. Sí, porque hemos estado trabajando mucho y adoroso, durante muchos meses, para hacer posible que aquí esté este All Star de Luz 3. Sí, bueno, hola a todo el mundo que estáis aquí, pero también hola, por supuesto, a la gente que nos estáis viendo a través del streaming en casa y que estáis también disfrutando otros del pase virtual. Podéis hacer todas las actividades que tenemos aquí, pero ya sabéis, de manera virtual, que mala mucho. Claro, porque además, para los más pequeños, para los más mayores, para los santos, para los listos, para los guapos, para todo el mundo, además de las actividades que estén aquí, tenemos actividades por toda la zona, por todo el pabellón, porque si completáis el desafío luego el premio, hay que preguntar a la tienda y a la organización, hay que completar todo el mapa, puedes hacer todas las actividades que tenemos por aquí y enfocarnos al máximo a demás de hoy. Sí, bueno, aquí tenemos el centro. Sí, tú. Sí, tú. ¡Gracias! 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 Si os gustan los lones, a las 12 y media va a haber un polo de lones que podéis, además tenéis que estar ahí, pero luego afuera va a haber una exhibición y podéis manejarlo vosotros mismos, ¿vale? A partir de la luna empezará, pero a las 12 y media tenéis que ir fuera para que los lones os aparezcan. Y además de la luna empezará a las 12 y media tenéis que estar ahí, tenéis también esta técnica, el de Google Solar, el de Vídea, el de Viento y el de Láser da todo un desafío, el de Vídea también para el jugador, concedéis todo a vuestra disposición para que paséis de una manera duveta. Bueno, hoy vamos a tener, a ver este escenario, que no ahora, ¿vale? No ahora, no hasta la hora, pero sí luego, a un que duvete tiene más de 6 millones de suscriptores. Ya saben quién es, ya saben quién es, y nos digo que viene el año 2011 mandando vídeos a sus amigos, pero que se ha convertido quizá en uno de los clubes más importantes por 9 de Vídea, que más de España, yo creo que también saben quién es. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo fue ayer? Ayer fue una locura, yo creo que ha sido más igual o peor. Realmente, si. ¡No! A ver, en Ulis, le hemos visto a Rubius, que vendrá luego, que eres un cháu más mis arachero, que eres un poco más frío, que los personas que están distintos, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Los dos juntos, ¿eh? Sí, la verdad es que el jugador de los clubes nos llevó súper bien y lo que tú tiene uno lo tiene el otro, lo lo probamos súper bien juntos y la verdad es que sí, yo creo que es un poco más tímido en sentido, pero la verdad es que cuando lo grabamos, lo más, es una locura. Bueno, ¿estás preparado para todo lo que va a suceder hoy? Eh, bueno, es el video. ¿Y cuántos videos estáis haciendo? ¿Veis que va a hacerlo todo? Sí, a la voz, todos los días, un montón de videos entre todos. O sea, 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 o sea. Vale, ¿y cuándo sacáis tiempo para editar los videos? Que yo también grabo muchos videos y luego creo que editar no vuelvo a la cama. Pues, ayer, por ejemplo, después del evento está el 2 de la mañana a los 3, porque hay un video que ayer lo habréis visto mucho de vosotros. ¿Habéis oído? Hasta las 3 de la mañana editando, bueno, un aplauso para Uli Reyes. Un aplauso para Uli Reyes. Bueno, el seguido está constructivo, ¿no? Sí, ya está. Te dejamos ahí editar más videos, que seguro que como niños no ves caso antes de localizar. Aprovecha seguro. Bueno, pues, un aplauso para ver el comentario. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente invitado, que tiene más de 5 millones de suscriptores. 5 millones de suscriptores. Es el que tiene suscriptores y ya saben quién es. La verdad es que es un hombre que hace de Castlevania, de Infamous, hace de Minecraft, hace un montón de gameplays y es lo que le gusta a la gente, además de su mascota, por ejemplo, también. Sí, bueno, yo ayer, seguro que a través de Twitter, como a mí se está viendo, hay Game Experience, que hay mucho aquí en Internet, en Twitter, en redes sociales, ayer, sí, literación, porque... Bueno, pues, el regalo de... ¡Ich entra! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Sí, bueno, aquí lo tuvimos que ir tanto a un viernes. ¿De chancos a las cuatro? Más o menos así. No, no, que sí, que sí. En unos años que los vecinos salían tanto tanto, pero sí venían más. Bueno, una cosa importante. Ayer te hiciste regalado una cosita. ¿Quieres saber qué ibas a regalar? A ver... Lo tengo ahí guardado. Yo me lo he puesto porque luego... Es igual. Sí, fue un volante muy bonito de un uniforme. ¿Te lo mandaste por cariño? Está bien, te lo juro, pero no te lo enseño. Oye, ¿cómo empezaste en YouTube y por qué? Me hace sin la bola. Pues, básicamente, te he visto un video que acaba de salir. ¿De qué? Sí, sí, sí. Básicamente, en la televisión, me puse a grabar minutos. Y, pues, se llevó bastante bien. Ah, creo que te dicen que no se lleve un video. No, 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 no. Sí, además que esta gente de suerte yo se puede decir que la gente... La gente con lo cual viene un gestión, veo un todo. Sí, lo de la misma acción. Lo de la misma acción. También es la acción. Bueno, ¿sabéis de quién estamos hablando? ¡Caaau! ¡Con todos vosotros, el Dash! Un segundo. ¡Bien! 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 ¿Qué te parece? ¡Bien! ¡Todo es tuyo, todo es tuyo! ¡Bien! 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 Y también, como youtuber, ¿con qué combate quieres? ¿Qué te gusta más? No lo sé, las dos tienen algo, las dos tengo que ser buenas. Cada una es diferente, yo terminé en una de ellas. Estoy cambiando un poco, así que al final, no sé. Tengo que quedarme en Youtube. Bueno, pues salvados vosotras... ¡Ruco! ¡Aplausos! 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 Música Música Puedo recordar yo cuando tenía un sitio. Y, bueno, tenía un poco que descansaba. Música ¡Hombre! Con las campas, pues estaba más raro. No creemos que estás... No, 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 no... ¡Estoy bien! Igual es que es por aquí. Sí, sí, sí. De hecho la gente decía, no, ¿qué se va a tomar algo? Que se va a las 4 de la mañana gritando. Soy mayor pintado. ¿Voy a eso? Sí, sí. O sea que se quedan las 4 de la mañana gritando. O sea, cómo se lo volvían, eh. A ver, es esta mañana de... Cuando vayan a las cajas con la suspira aberta así que... a lo que yo quiero es muchas veces que es verdad... Ese es cierto. Es una vida muy distinta, por todo porque los americanos son muy pesados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.